Comandante, ¿cuáles son las expectativas para este segundo ciclo? La delegación del ELN, acabamos de llegar a México, tenemos al fondo al gran insurgente mexicano Hidalgo, nos alienta y esperamos que los trabajos en este segundo ciclo sean una efectiva avance y apoyo para el proceso de paz de Colombia. Un pequeño mensaje a las juventudes colombianas. Las grandes transformaciones que necesita nuestro país solo se ganan con lucha y esa lucha sin la presencia de la juventud no avanza. ¡Gracias! ¡Gracias!